Mi nombre es María José y me gusta mucho la parte social, ayudar a las personas y además cuidar el medio ambiente. Llegué a este curso del mundo de las ideas pensando en que soy una persona que tiene muchas ideas, pero que ninguna se puede llevar a cabo porque creo que soy la peor enemiga de mis ideas. Y acá encontré mucha gente maravillosa, con maravillosas ideas e iniciativas que me han ayudado con su experiencia y han nutrido las mías. Así que bueno, espero que de acá salga algo lindo. Por empezar, mi propia idea es escribir un libro y ya está encaminado. Así que bueno, muchas gracias a todos por el apoyo, la ayuda y la nutrición.